Sí, Bruno está golpeado. Nosotros no lo pudimos ver ayer porque está incomunicado, pero se presentó el diputado Valinoto y como él debe ser por su condición de abogado y de legislador, lo dejaron entrar. Y bueno, nos dijo que está muy golpeado. Tiene el ojo izquierdo comprometido, está golpeado en la cabeza, está golpeado en el cuerpo. Está golpeado, está muy golpeado. Entonces, bueno, hay que esperar. Esta mañana Omar fue a buscar, mi esposo fue a buscar el informe del hospital y bueno, hay que esperar a ver al mediodía si le habían dado 10 días, te digo, si no es por toda esta movida. Es una locura, es una locura. Porque aparte, nada justifica, ni siquiera si vos hayas cometido un delito, Walter, justifica que actúe la policía con violencia, que te pegue, digamos. Bruno es chiquitito, Bruno es chiquitito, es bajito, es petit. Cuando me dijeron que le había pegado a un policía, digo, bueno, realmente, qué sé yo, ¿viste? Sí, bueno, no sé, que él dice que pegó, que forcejeó, pero yo digo, realmente Bruno es tan chiquitito, vos lo hubieras tan flaco, tan lauchita, que te digo que la verdad que medio... Pero bueno, de todas maneras lo hubieran detenido, pero bajo ningún punto de vista de golpear como lo han golpeado, ¿viste? Son las contravenciones en el artículo 51. Y bueno, en base a eso, realmente, por eso lo tiene la comisaría de Etruria como contravención, y le aplicaron ese artículo el Código de Falta. Yo creo que esta mañana me hablaban de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, me hablaban de varios lugares y realmente me decían por qué sigue estando en vigencia. Y bueno, digo, habrá que rever, habrá que conversar, habrá que... Pero bueno, realmente sigue siendo una herramienta que bien, a lo mejor si en algún momento fue bien utilizada, debe haber servido. Pero creo que viene la época de los militares, Walter, ¿no?